Los operativos de descacharramiento, control larvario y fumigación realizados en los seis panteones de Tuxtla Gutiérrez contribuirán a la prevención contra el dengue y la chikungunya. Y se iba a disminuir hasta en un 60, un 70% la proliferación de larvas de los mosquitos. Los depósitos se han revisado en los seis panteones, 83 mil depósitos se han retirado y revisado. En las entradas de todos los panteones, pero principalmente en el municipal, el ayuntamiento entregará arena para que los visitantes la utilicen en lugar de agua. Porque si no, dentro de 15 días, esos 83 mil depósitos van a volver a estar nuevamente. Entonces esto debe de ser una cooperación entre nosotros, que es nuestra obligación, y lo hacemos con gusto, por la indicación del señor presidente, y la población que nos ayude a que esos 83 mil depósitos no vuelvan, porque hemos utilizado 409 kilos de larvicidas. Se han nebulizado 19 hectáreas, levantado más de 12 mil toneladas de cacharros, con la que se benefician más de 200 mil personas que visitan los panteones Jardín San Marcos, Municipal, Plan de Ayala, Terán, El Juego y Copoya. Con información de José Ángel Gómez, 10 Noticias. Con información de José Ángel Gómez, 10 Noticias.